Pues aquí vamos ya con el siguiente video ¿Qué viene allá? Pues por el otro lado Vamos Vamos a pasarnos aquí Ya me paso ¡Huye! En este video vamos a mostrar agarrando un cangrejo Vamos a hacer el intento, como decía Tito Aquí estas piedras tienen bastantes cereales Pero vamos a hacer el intento Tal vez podemos agarrarnos Pero si no, les vamos a mostrar para los que nunca han cangrejeado Así se cangrejean ¡Vai! Tiene la mano debajo de las piedras ¡Ja, ja, ja, ja! Te da miedo meterle ¿Por qué te va a agarrar el dedo? No, yo nunca he agarrado un cangrejo No, yo nunca he agarrado un cangrejo Porque no, es que van a morder fuerte Ni bien mordidos ¡Ja, ja, ja! Se van a caer ahí Ahí se pierde en las pistas cuevas Vamos a verlo, se mueve Hay, no hay Vaya, vení, ve Mete ahí Y la gente que tiene cuevas Pero acá ahora no hay No, pues van a caer en frío Hay veces que están en las cuevas Pero ya no están Vaya, tenés que... No meter la mano forzada, no que tenés que abrir Para poder meter la mano bien ¡Ja, ja, ja! Yo voy a meter de este lado Para que no se des escape Para que no se des escape Desde acá se están Esto es una combinación bien buena Como ahí siempre tienen una cueva de escape Una salida de emergencia, te voy a decir ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! Es que topan las piedras Por eso todas las piedras Tienes que sacarlas ¡No vayan a la cabeza! 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 Baja aquí la rascadita Que te llegan las patitas o algo No vayan a la cabeza Ya iba a tirar y no se iba dando Ya no podés meter mano No, es que no le metes ¡Ah, no le has metido! ¡Ah, entonces tú! ¿Tú sabes? ¡Ay, sí vos! No tenés que sacar la mano No saques la mano entonces Solo podés sacarla Pero si sabes que vas a sacar tierra Y meterla rápido Tito, vos nunca has hecho eso Dale, sin miedo Toco hojas Va, ya te va a llegar el congrejo ahí Ya te va a llegar ¿Dónde está? Va ¡Ay! ¡Ay! Saca la mano Y ahí se me está ¡Ay! Vamos a intentar Yo una piedra la voy a poner aquí No, no, tenés que meterla ¡Meterla! ¡Meterla! Tenés que meterla Si no es por el gusto Tenía la puesta ahí Le agarró ¿A dónde? ¡No jodas! Cuando este bote no está haciendo nada ¿Está grabando? Yo estoy grabando No voy a sacarla La mano No Está esperando todo ahí Sí Sí Vamos a ver Ya casi llegan desde el cangrejo Ya no tienes la cena No, la gran cena, esa es un cangrejo Uncito ahorita va a ser cuando salga la carrera, el pobre cangrejo No hay más ayuda ya. Están aquí esperando que salga el cangrejo. La Daniela, la Lili, la Gilma. Están todos esperando el cangrejo pero nunca el saco. Están aquí esperando el cangrejo pero nunca el saco. Ahí está la cueva de la perdiancia. ¿Están haciendo que en las noches salen más Kevin? En las noches salen más. En las noches salen más. Ah. Por arriba no se puede. Por arriba no se puede. No. Es que hay una piedra pero está bien enterrada. Ah pues no, bien que ya no está entonces. O está bien. Está bien metido. Búscala, dice que va a buscar uno aquí dice. Ahí en ese huequito. Pero con palito no hay. ¡Mete la mano! Dale, metela. Espera, te voy a quitar la sopa primero. Que ahí no hay, po. Dile que te busques una piedra a Kevin y metes la mano. Porque él sabe dónde están. Las otras quedaron allá abajo bañadas. Nosotros venimos aquí a ver si hayamos cangrejos. Ajá. Pero creo que no tenemos más la suerte. Que sea uno chiquitito pero... Nada. En el mar encontraste que eran un poco de cangrejitos corriendo en la arena. Se meten así para adentro. Sí. Sí. Hubo una vez que el año pasado ya va a tener un año que jodió, papá. Hace un año ya, ahora. Ah, hace un año. Oye, ¿qué fecha es? Nueve. No. El 10 fuimos. Nos venimos el 11 en la tarde. Yo no conozco la playa, el mar. Uy, sí. Este... Ajá. Y para sacar un cangrejito chiquito que estaba recién nacido. Eso los mataba pues no los comía. Nosotros de nombre le pusimos Nacho. Pero a ver cómo se puede llamar. Nacho no. Nacho le decíamos. Allá. ¡Ay! Allá uno. No, yo lo agarré para dejarlo. ¡Ay! Sí, claro. ¿Se vieron, bro? Vaya déselo. ¿Y a dónde lo van a llevar? ¿Cómo? Aquí lo pueden llevar así. Miren, ve que me va a morder. Ahí. Ah, pues hay todavía. Muy bien. Ah, pues sí hay. Si se rebuscan más, encuentran. Ajá. Pero cuesta. Cuando metí la mano, dito. Si te hubiera echado para allá, ya te hubiera ido. Lo saqué para acá. Y como te digo, tienen que ver por todo un lado, bro. Aquí arriba me salió, es el kit que me llegó. Me dejó otra mano. En esta mano nada que ver. Acá. Me dejó a la otra. A la otra. Pero qué bien. ¿Cómo hacen para que no los... Para que no no... O sea. O sea, meten la mano, obviamente. Pero para que el animal no abra las tapas. La tapa, la tenaza, pues. La tenaza, pues. Ajá. El cangrejo alguna vez está así. Usted mete aquí. Ah, ese lo va a... Le va a agarrar. Cuando usted siente eso, Saca la mano, pero la misma tiene que volver a meter, Porque si después de eso ya no lo vuelve a voler. No. ¿Pero cómo se agarra? Así, ve. Así, ve. Ajá, ve. Pero no lo vaya a agarrar solo a la mano, porque... Por eso dicen, verdad. Es que te va a caer la mano como el cangrejo, dicen. Porque los cangrejos que le vuelan a la mano, con el tiempo la vuelve a echar. Ah, no, hombre. Sí. Por eso es que los cangrejos mudan mano. Usted lo agarra de aquí, el cangrejo, usted le destraba la mano. Tiene que agarrarlo con todo y con corazón, así. Sí. Vaya, agarrarlo, Dani. No te vayas ahí. Incluso bien hubiera podido estar otro ahí, pero... Bien que ya se fue, ¿verdad? Sí, ya se fue, como sacamos la mano. Ajá. Entonces vamos a tomar. ¿Quieres, Dani? Vamos. Ahí está, eh. Decirle, hola, te vamos a pagar el Pancho. Está grande. Se llama... Se llama Pancho. Pancho, ¿eh? Vamos. Por lo menos ya no volvemos a dar otro tipo, ya le mostramos. Ya le mostramos. Ya le mostramos. Es que sea uno, eh, pero estoy yo. Ya no pueden ir. Jo, van. Tito. Toma, Topi. No, Topi. Ya se bañó, ya no lo van a meter. Ah. Te vas a mojar la camisa. Dame el permiso. Venite. Ahí hay cubos. No, 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 no. Levántelo, mami. No te lo es. La gente puede llegar un calcor. ¡Ay, Dios mío! Dicen que puede haber otro por ahí. Vamos a ver. Había un montón de hojas y había un gran hoyo. Ahí tienes que meter. Tienes que buscarle cueva. Pues sí, entonces sí se hay aquí. Vamos a ver si hay otro. Este se va a llamar pan. Más que no hay ninguna cosita, aunque sea para... No trajeron, no se va a llamar. Mami, mire, todo se está mojando. Ya no tienes otra camisa. Vamos a ver. ¿Crees que sí hay aquí? No, creo que aquí no, pero... Le voy a cobrar 3 dólares. Ahí es donde están. ¡Au! Mira, vete. Chame. El reloj no lo vayas a meter. No tengo que tragar la mano. ¿Hay otro? Ni con anillo. ¿Por qué, Kevin? Queda trabada la mano. Ah. Ah, pues dije que no se puede. Ni con anillo ni con algún reloj. Bueno, pues yo sí tengo entendido. Es que hay bastante. Me imagino que hay para arriba. Si hay un montón de piedras. Pero las piedras tienen bastante onda. No se pueden. Va que sí. Así como esa. Ahí hay congrejos, pero... Por eso es que en la noche la gente los busca, porque es más fácil. Y como dejan a comerlos, ahí afuera uno. Ah, pues es mejor ahí venir en la noche, ¿verdad? Pero es muy peligroso por las culebras. Ojo sí. Kevin. Díselo a Abby que en la noche anterior, ¿qué fue usted? Encontraron culebras. Sí. No lo he tocado después. ¿Dónde estuvimos la vez pasada, creo que, verdad? ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí? Ahí dice en la hiena. Ah, en la hiena, ajá. Ahí está el video en la hiena. ¿Qué pedo? Ajá. Ahí lo pueden buscar en el río. Qué bonito ese río. ¿Cómo le pusiste? ¿Cómo le pusiste? ¿En la poza era hiena? ¿En la poza? No me acuerdo como que tenía. Ahí arriba no podían meter. Ya casi. ¿A este lado? Ajá. ¡Uh! Vamos a ver. Es que me se ha acomodado bien ahí, ve. Es que ya es experto. No. Es que ya es experto. Así es, así es. Yo también. Ahí está. Ya rompió. Ah, pues no. A lo mejor no hay entonces. ¿Pero tocándonos alanteo? Están aquí tenidos. ¡Májate la! ¡Ahí va Kevin! Ahí va. Ahí delante de usted, delante de usted. En el otro brazo. Ahí, ahí. Por ahí. Encima de usted pasó. Y nos regaron porque ahí salió entonces. ¿Y ahí estaba? ¿A dónde salió? Por ahí pasó. No. Me quitó. ¿En serio? De verdad, ahí pasó Kevin. ¿Para dónde se fue? Este es el colectivo. El colectivo no metió rápido. Ya fue. No, este colectivo no. Ahí, ahí por el hombro le pasó a Kevin. Por ahí le pasó. ¿De aquí salió? Sí, por ahí salió cabalito. De ahí tuvo que haber salido. Sí, de ahí salió. ¿No lo sintió Kevin? No. Yo creo que ahí en el video se va a ver. Yo como estaba metiendo la mano ahí, pues cuando dejé de meter, él como vio el libro, ahí salió. Ajá. Pero sí, ahí pasó encima del hombro y usted. Lástima. No se pudo. Lástima. Pero ahí estaba porque yo lo vi. Hasta aquí el video creen regiando. No, van a seguir, pero vamos a seguir en otro. Lástima. Se lo fue en las tres. Se lo fue, pero sí ahí estaba. Yo creo que si le ponen cuidado se alcanza a ver. Bueno, pero le vamos a hacer más práctica a ti. Tienen que agarrar para que no nos vuelva a ir uno. Sí, cuando llegamos a otro río tienen que ir a cangrejada. Bueno, ni modo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la cangrejada y nos vemos en la próxima. Adiós. Salud, dice Pancho. Salud. Salud, dice Pancho.